ay muy buenas amigos y amigas de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal en este caso estamos aquí en clash royal y a ver si nos toca alguna carta buena en este cofre de granas que tenemos para abrir de hecho tenemos unos y el consejo tenía tenía dos para el placer no saben que tengo bastante oro dos y tengo ahora ya tengo dos cintas doscientos sesenta y cinco gemas que es la que tengo ahora diez barriles de esqueletos cincuenta y dos gigantes nobles y no, no toca qué lástima bro pensé que iba a tocar no sé esqueleto gigante o sea alguna carta épica o legendaria no sé pero bueno vamos a jugar unas partidas y a ver cómo van en estas partidas el sujeto me viene con con coso tampoco tengo que dejar que se sobrecargue o sea se sobrepase de los límites un tipito tengo que tener muy bien controlado todo o debería de tenerlo ahora sí bro ahora sí cagaste probame más o legendaria bro probame un funking más o legendario ahora sí probalo a ver si te agrada o te desagrada por ejemplo por ejemplo por ejemplo tengo a perro vale bro vale bro bien, bien muy bien eh No lo parece mucho Pero sí que sí Para mí oí bien Tampoco que El reto no es el que me tire Ninguna torre igual Tampoco que ese es el reto así que O algo parecido Ay sí que me fastidias tú bro Si es cierto Que buscas la manera perfecta Para fastidiar Acabo de ponerme Un esqueleto gigante no O sea un mega caballero Pues toma tu mega Toma ese Dudo que puedas detener Todo esto bro ahora Justo en este instante Dudo que puedas detener Todo Si esto se fuese a Bueno es que Era Era normal que se iba a ir a A ver si por todo pero bueno Esa ya es la de menos Para así hacerlo Taca Tocu Tocu Bien 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 eh No importa que ponga las cartas mal Pero tengo que defender Miembro Bien bro Vamos que yo puedo ganarla bro eh No bro Es que date por vencida bro Porque Es que ya Ya es mía la partida bro Toma Toma Primera victoria del día chicos Va bueno En la noche mejor dicho Primera victoria del mazo legendario bro Ojo eh Porque tengo también para usar las legendarias Tengo estas nomás De momento tengo esta Esta O sea tengo dos nomás para usar Bueno 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 Ya me dejo Joder A ver Podría jugar Venga Me voy a jugar otra Me la voy a jugar Y tal Uy no Justo ahora bro Bueno Rival Aguantaba Un Cacho eh Oh we Bueno Por 3 y media bro Ya fue Es que tenía poca batería bro El tibita aprovechó Para todo esto Bueno esta Y chicos Esto no valió Porque Fui nada más Empezar y cosas Nada más Empezar y Me apareció 5% de batería Eso no valió Esto si Esto si que si vale Ahora si me puse Las pilas Tuco Ah lo están Lo están Lo están Lo están inspecteando A él Y yo a esta hora No tengo a mi buen amigo Que me inspecte Pero bueno Eso es lo de menos Para poder ser Solo Bien bro Si le logro Hacer más daño De lo que Él me dice A mi Si que si Que podría Yo que sé Yo sé Que si Tomá Muerta Carneros Choto ¿Qué tal? Tienes buenas cartas 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 La voy a generar Eh bro Si es que, no se si, no, no lo deje en un video Pero si llora Por ganarme Yo río Evidentemente Y si me da igual perder También me río A ver, tengo algo Uy, si tengo para hacer un buen campo eh Tiene para defender a uno Pero no a dos Bueno Tiene para defender a dos A ver, puedo hacer esto Si que si que lo puedo hacer bro Lo puedo hacer y lo voy a hacer Homa 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 Al menos ya lo tengo a tiro nada más Es decir Con tenerlo a tiro Me refiero a que ya lo tengo como para empatar Así es Y el caso está de mi lado porque yo tengo el ator Eso Baja para dar tiempo ahí De tener los esqueletos En lo que yo hago esto así En lo que yo hago el mega ejercito ahí todo chungo Y en lo que creo que también un poco de elixir para pagar Tu porquería y media bro Tu porquería y media me gano No estoy bien Ahora a ver que tal me va con el mazo épico bro A ver si me va bien con el mazo épico me quedo con el mazo épico y ya fue Ya no va a haber vuelta atrás No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En serio A ver A ver A ver, a ver, a ver Voy a sacar Al mago de higuero Lo voy a desterrar De mi mazo, ¿sabes? Lo voy a desterrar De mi mazo ¿Me queda suficiente? Sí, me queda suficiente Ahí Al mazo, legendario Deja de ser legendario, bro Aunque en su gran mayoría Tiene cosas así Eso es cierto Eso es cierto No puedes poner cartas alrededor Que eres tonto Porque parece que sí, bro Parece que no sabes Que puedes poner cartas Que no puedes poner cartas alrededor Con de veneno Oh, Dios mío Es que este sujeto Bro, más tonto No se puede No se puede ser Eh, amigo Te informo que nunca He conocido a alguien Que no soy tan tonto Como vos Sabes Que no es tan tonto Vale el monumento ¡Vamos! 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 Bueno chicos, es un video muy cortito pero bueno Espero que les haya gustado Espero que se hayan reído Sobre todo, ¿no? Y... No olviden esto Si quieren mucho O sea, si... Les gusta algo Si les gusta mucho Algún juego, pues... Si tienen canales Y eso, yo no uso canal Y todo eso y... Nada Yo sin más que decir Bueno, en realidad voy a hacerme Hasta aquí el video de hoy Si les gustó Like... Like favoritos Suscribanse chicos Yo me despido Y hasta la próxima Bye Bye Bye